Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros unos jaleos por 2 sostenidos con la sexta bajada un tono y medio. El tono de 2 sostenidos se empezó utilizando con la rondeña, aunque se bajaba la sexta un tono y la tercera medio tono, para tener los dos tonos siguientes al do sostenido, que eran el re y el mi, con el bajo en la sexta. Ahora tenemos la sexta en re, la tercera en do sostenido, igual que aquí, y después de este do sostenido, con el que se hacía la rondeña, pues teníamos el re con el bajo y el mi, que es lo mismo que cuando hacemos el mi, fa, sol, donde tenemos el bajo arriba. Últimamente se utiliza mucho, sobre todo por bulerías, sin desaminar cuerdas, y sabemos que es como tocar por medio al 4. El tono de do sostenido sería este. Le ponemos, le podemos subir este dedo, y ya tenemos una novena menor que lo hace flamenco, de la tonalidad flamenca. Y normalmente, la nota tónica que es esta, también se coge aquí, de modo que es como tocar por medio al 4. El tono de do sostenido. Yo tengo unos tangos por este tono titulados caravana, que hacen algo así. Bueno, en estos jaleos, he bajado la sexta cuerda un tono y medio. Con lo cual, suena igual que la quinta cuerda, pisada en el traste 4. La nota principal. Estas dos suenan iguales. Esta es una octava más baja. Do sostenido y do sostenido. El compás de estos jaleos es parecido al de las bulerías, pero está en un continuo 3x4, que como sabemos, es un compás de tres tiempos, de los cuales el más fuerte es el primero. Bueno, ponemos la cejilla en el 1, el metrónomo a 170, más despacito de lo normal, y empezamos. Ho, hom, i, vamos a verlo hasta ahí. Hemos empezado con este tono, que es un do sostenido Y hemos dejado la segunda cuerda al aire Entonces queda así Al hacer un arpegio doble Lo hacemos con un bajo El bajo en la quinta y el bajo en la sexta Primero en la quinta Luego en la sexta Y otra vez Lo hacemos dos veces Y nos vamos aquí Que es como un novena Pero aquí Y volvemos a hacer lo mismo Y ahora ya empezamos Este es el do sostenido Séptima Y ahora ya empezamos Muy bien Vamos a por un estribillo Y ahora ya empezamos Vale, vamos a ver ese estribillo despacito Recuerda Recuerda Este mecanismo Que era ¿Has visto? Damos 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 el bajo Damos con el índice Y otra vez Y otra vez Ya sabes que este es el do sostenido ¿Verdad? Do sostenido con el bajo Que le da mucha profundidad Que le da mucha profundidad Segunda vez Y repetimos Y repetimos Y repetimos Bueno Bueno, hay un cante Pero eso no lo vamos a saltar Y vamos a ir a la siguiente faceta Y otra vez Vamos a ir a la siguiente faceta Y otra vez ¿Verdad? ¡Verdad? ¿Verdad? Y ya está. Vale, vamos a ver esa falseta que viene después de esto. Y ya está. Y ahora vendría otra vez los arpegios, pero se envolverá aquí al 4. Y ya está. Y ya volvemos a ese estribillo que hemos visto antes. Entonces, después de los arpegios estos, que venimos aquí, bajamos y empezamos la falseta. Y ya está. 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 que sería así y ahora vendrían los bajos ahora son dobles porque vamos a terminar bueno, espero que os guste este tema que os sirva y agradeciendo vuestros comentarios me gusta y suscripciones me despido, hasta la próxima